Y es que Leslie Shaw y Andrés Dice son la pareja del momento. No, no, no es que estén involucrados sentimentalmente. Lo que pasa es que ellos han sido escogidos como la nueva imagen de una reconocida marca. Leslie Shaw está muy apenadita. La rubia ahora se arrepiente del tremendo roche que le causó a Mario Hart al declarar que el chato atrasador no estaba bien dotado. La modelo ahora dice que todo fue una broma inocente. Pobrecito Mario. No, fue una broma del momento, pero me amo Solía, sí, él me molesta, me cala el pelo, yo lo molesto, pero como a mí, yo sin herir sentimiento. No, yo no toqué nada, si vamos a estar tocándonos, imagínate, pues, ¿qué sería esto? Fue broma. Leslie es superada y liberal. Ella no se hace falta si asegura que no tiene problemas en que su ex Miguel Chevasco haya sido ampallado en saliditas con su colega Yasmín Pinedo. Cualquiera, ¿no? Yo no soy dueña de nadie. ¿Es amiga? Sí, Yasmín es mi amiga. No creo que se siente incómoda porque yo soy amiga de ella y de ella. Es más, yo a Miguel lo conocí por ella, ella me lo presentó. La cantante y el galanazo Andrés Vise son la parejita del momento. No sean mal pensados, ellos fueron elegidos como imagen de una marca de motos. Felizmente Melania no es celosa. Es raro que yo me cruce con alguien que no, digamos, que no haya química, no haya trabajar. Elania no es una chiquilla que tiene la cabeza con tonterías, es una persona madura y que entiende perfectamente. Dios mío, como es la defienda Melania, ella es una persona madura, eso ya lo sabemos Andrés, por favor.